Oye mi amor, espero que me des una respuesta De tanto país ven, me tienes confundido Yo solo tu vida Dime ya, si es amor Lo que tu sientes por mi en tu corazón O si ya, se acabo Y me voy a la barra del tiro Yo ya no quiero, me se intriga mami Dime si me acompañas a ganarme el Grammy Que ya compré boleto pa' Miami Yo me pongo pa' ti si te pones pa' mi Por culpa de lo rico que besa No te saco de la cabeza Yo la trato como su aldeza Con hiel y cabeza Por culpa de lo rico que besa No te saco de la cabeza La quiero, pero por su respuesta Por si me interesa Dime ya, si es amor Lo que tu sientes por mi en tu corazón O si ya, se acabo Y me ve voy a la barra del tiro Dime ya, si es amor Lo que tu sientes por mi en tu corazón O si ya, se acabo Y me ve voy a la barra del tiro Olvidarte pero como se que no lo somos Pero bebe no exagero Yo a ti te quiero Bebe yo no sé qué voy a hacer Baby yo sin ti yo me muero aquí Bebe yo no sé qué voy a hacer Baby yo sin ti yo me muero aquí Dime ya, si es amor Lo que tu sientes por mi en tu corazón O si ya, se acabo Y me ve voy a la barra del tiro Dime ya, si es amor Lo que tu sientes por mi en tu corazón O si ya, se acabo Y me ve voy a la barra del tiro Y me ve voy a la barra del tiro